Hola amigos, les habla Mono Evidente y estas son las presentaciones para el portal Mundo Hispánico de esta semana. Los signos que van a traer todas las suertes, Acuario, Géminis y Escorpión. Y sus números mágicos 05, 13 y el número 32. Hoy es 9 de febrero. Las cartas que van a estar dominando completamente este tiempo es la carta de la estrella. Esta carta me dice que va a venir un frío intenso esta semana. Todo Estados Unidos se visualiza casi 25, 30 grados bajo cero en diferentes partes del país de Estados Unidos y también de México. Hay que cuidarse mucho, señores. Este frío va a ser como nunca lo había visto. Va a durar 4 o 5 días, empezando desde el día 10 hasta el día 14 o 15 de febrero. Así que va a ser una semana radical en cuestiones de clima. También se visualizan sismos. California, México, Ecuador, Perú, Asia. Todos esos movimientos se van a dar esta semana para empezar a quitar todas esas energías negativas. Y definitivamente se va a dar todavía la carta de la templanza. Esta carta me dice que el presidente John Biden va avanzando sobre todo la ley de migración. Definitivamente más de 11 millones de inmigrantes van a poder arreglar sus papeles ya para mediados o últimos de este año. Pero va en avanza. Y también en cuestiones de sanidad. En cuestiones de vacunas se visualiza que Estados Unidos termina de vacunar casi a toda su población para el mes de agosto o el mes de octubre. Así que es una bendición. O sea, ahí lo prometido es deuda. Y ahí te das cuenta que cuando se quiere, se puede. Y el presidente John Biden sigue creciendo. Pero también le van a pedir al Congreso que vaya a ser testigo completamente contra Donald Trump. Que empieza el juicio y empezó desde ayer, 8 de febrero. Que Donald Trump no la tiene nada fácil. Muy complicada. Se le visualiza un infarto al expresidente Donald Trump. Muy tensionado porque nadie le quiere ayudar. Todo el mundo en contra. Sacan grabaciones. Sacan audios en contra de él. Y el presidente John Biden también quiere testificar en contra del expresidente Donald Trump. Así que cosas muy fuertes vienen ahora para Estados Unidos. Hablemos de algo más. El año chino. Hablemos de que el 12 de febrero empieza el año chino. El búfalo de metal en el horóscopo chino. Que ese va a estar dominando los signos de Acuario, Aries, Leo y Escorpión. Esos cuatro signos va a estar dominando completamente el horóscopo chino. Y que les va a estar yendo muy bien todo este año. Esos cuatro signos. Pero la carta del juicio me dice que va a ser un año de guerras. De movimientos en cuestiones económicas. De movimientos en cuestiones de estar quitando presidentes o dictadores. Que siguen gobernando completamente después de 20 años. Como el de Rusia. Vladimir Putin. La tensión empieza muy fuerte. Contra Francia. Contra Alemania. Contra Irán. Irak. Rusia. El presidente no se quiere salir. Pero se le visualiza algo muy trágico. Al presidente Vladimir Putin. En una manifestación. Le dan un atentado. O algo grave. Este horóscopo chino. El bufalo de metal. Es muy determinante en cuestiones económicas. Y de geopolítica total. O sea. Se va a estar cambiando completamente los países. En cuestiones de gobernantes. Y en cuestiones de regímenes. En cuestiones socialistas. Capitalistas. Diferentes formas. Y hablemos de alguien que estuvo dando controversia. Maluma. Maluma definitivamente estaba diciendo que si está esperando un hijo. Yo visualizo que no. Esa nada más viene siendo una promoción en cuestiones de su disco. O una serie de televisión. Que está muy acompañado de esta muchacha nueva. Que definitivamente yo lo veo Maluma siendo bisensual. O sea. Eso no le quita una cosa de. Si es gay. No le quita tener hijos. Pero ahorita aproximadamente no. Yo creo que todavía más adelante. El que sí va a ser papá. Es Ricky Martin. Otra vez. Ya le gustó tener hijos. Así que ella aproximadamente nos va a dar la noticia. Que va a ser papá. Y que va a estar muy muy feliz. Hablemos de la carta del diablo señores. Esta carta va a seguir dominando completamente. Nuevo León. Tamaulipas. Jalisco. Chihuahua. Guanajuato. Esta carta de la inseguridad total en el país. Aparte la cepa esa del coronavirus. Sigue siendo muy agresiva. Por eso se tiene que apresurar mucho el gobierno de México. Para traerse las vacunas. Empezar a vacunar a la gente. Y esa cepa. No esté haciendo todavía más daño en el país. Y la inseguridad. La inseguridad se visualiza que siguen los atentados contra gente de poder o de gobierno. Que son candidatos a nuevos partidos. A nuevos puestos. Así que va a ser una semana muy fuerte y muy complicada. Sobre todo en cuestiones de clima. Los quiere mucho. Muy evidente. Muy evidente.